Precisamente, nuestra compañera Camila, a quien le damos oficialmente la bienvenida a nuestra antesala, así es, tuvo la oportunidad de conversar con nuestro capitán de Leones del Escogido, Wilkin Castillo. Vamos a disfrutar de esa grandiosa entrevista. Lanzamiento, Wilkin saca batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, atrás la bola. Aquí estamos ya compartiendo junto con Wilkin Castillo. Wilkin, creo que tú ves ahora de ese ánimo del equipo de los Leones Escogido, que comenzaron ya las primeras dos juegos ganados. Yo me siento bien, es un buen comienzo, la gracia le damos a Dios, un buen comienzo con dos partidos ganados, con una liga un poquito difícil, es un buen comienzo, la gloria a Dios. Wilkin, cuéntame un poquito ahora con tu experiencia y actuación que estuviste en grandes ligas con los Marlins en Miami, cómo ha aprendido y qué este invierno tú tienes para poder mejorar. La experiencia de grandes ligas fue muy buena, tú entiendes, ya que yo soy un tipo metido en edad, como se dice, fue algo que en verdad no me lo esperaba. La gracia le doy al equipo de los Marlins, como también la gracia primeramente se la doy a Dios. Y nada, yo creo que siempre hay algo en que hay que trabajar en esta liga, tú entiendes, en esta liga siempre hay algo que emprender. Y yo como veterano también tratar de ayudar a los muchachos jóvenes, que tenemos bastantes muchachos jóvenes, con mucho talento. ¿Qué se espera Wilkin Castillo este año con los Leones? Oh, este año siempre estamos por la misma meta que estamos todos los años, tú sabes, que es ser campeón. Ya no estamos en eso de que es muy buena temporada, sí, fuimos los play-offs, pasamos las finales, pero perdimos. Nosotros estamos en la misma meta que estamos todos los años, que es tratar de ser campeón, tú entiendes, tenemos tremendo equipo, tremendo talento. Espero en Dios que las cosas sigan saliendo bien, como han estado saliendo en los dos primeros partidos. Cosa en materia de jugadores jóvenes, tú como ahora que es el punto clave del equipo, ¿cómo tú lo ves a ellos, que le puedes representar a ellos a través también de su futuro? Oh, como te dije ahorita, tú sabes, son muchachos jóvenes con mucho talento, tú entiendes. Esta liga creo que les va a ayudar a ellos, a cada uno de los muchachos jóvenes, incluso nosotros los veteranos, siempre como dijo ahorita tenemos algo que aprender en esta liga, tú entiendes. Yo creo que el talento que tenemos aquí de esos muchachos jóvenes, en coordinación con los muchachos veteranos, con mi Paulino, Jimmy Paredes, esos muchachos trataremos de ayudar en lo que más uno pueda, los muchachos jóvenes, tú entiendes. Porque esta liga lo va a ayudar mucho para un futuro, lo mejor nos dan un campeonato esta temporada, que tenemos mucha fe que así será, y si no será y si no es así, que la voluntad de Dios sea que no seamos campeones este año, pues le va a que les sirva de experiencia y que puedan aprender. Rinking, gracias por estar aquí con nosotros, por poder compartir. Gracias a ti, gracias a ti, gracias. Y por sacar tu tiempo. No, gracias a ti, muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te me dé mucha salud, y que sigas siendo una niña de bien. Amén, gracias. Gracias a ti. ¿Cómo hacerle creer a tu doctor?